El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 23 escribió lo siguiente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La inteligencia emocional es un conjunto de aptitudes de lo que llamamos inteligencia social. Nuestras emociones son determinantes en nuestras relaciones sociales, aunque también contribuyen en el resto de aspectos de la vida. Ahora, necesitamos establecer prioridades y aprender a mirar positivamente hacia el futuro con la capacidad de reparar los sentimientos negativos para evitar la ansiedad y la depresión. La inteligencia emocional es el conjunto de talentos o capacidades que están organizadas en cuatro dominios. Primero, capacidad para percibir las emociones en forma precisa, es decir, nuestra capacidad de percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que eso genera en nuestro interior y hacerlo de forma correcta. En segundo lugar, capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento, es decir, nuestra capacidad de perseverancia y esfuerzo personal para eliminar las emociones tóxicas y aplicar lo mejor de nosotros mismos en nuestros procesos de pensamiento y de razonamiento para no hacernos daño ni dañar a los demás. Tercero, capacidad de comprender las propias emociones y las de los demás, es decir, la capacidad de hacer un análisis objetivo del que nos ocurre y del modo que nos afecta. Y en cuarto lugar, capacidad para controlar las propias emociones, es decir, la capacidad de dominar el yo negativo que todos llevamos dentro. Estas habilidades pueden ser aprendidas con el tiempo y con la práctica, empezando por las pequeñas cosas y con pequeños desafíos. Los investigadores han aportado pruebas convincentes de que el razonamiento, las emociones y los sentimientos están inseparablemente unidos. Sin sentimientos correctos, las decisiones que tomamos ni son las correctas ni son las que más nos convienen, aunque hayamos aplicado la lógica para interpretarlas. Cualquier decisión que tomemos o conclusión a la que lleguemos separando el pensamiento correcto del sentimiento adecuado no es adaptativa y nos puede llevar a consecuencias desastrosas. Es decir, un pensamiento correcto unido a un mal sentimiento, así como un pensamiento incorrecto unido a un buen sentimiento, son ecuaciones que nos harán daño y dañarán a los que nos rodean. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así. Gracias.